Muy bien amigos, continuamos con más dibujos después de haber hecho a Pan La del 2020, si la de la saga Dragon Baller, donde viene como el cambio diferente y viene así bien acá Es la primera versión, créanme que vamos a mejorarlo Pero después, ahora vamos a hacer a Toki Toki Este pájaro Super Saiyajin también con este gran nivel Vamos a hacerlo mis amigos, vean, etapa a etapa Momento a momento, paso a paso en una hoja de reboso Y vámonos bien riquis Eso sí, te animo a que estés suscríbete y a que me sigas todavía con todos mis videos No solamente en esta cuenta, sino en las demás que tengo En las multicuentas que tengo, casi 1300 tengo Y enseguida pueden ustedes ver, buscan de ellos el cast o de ellos el maestro Y ahí van a encontrar Bueno, como les estaba diciendo, vamos a hacer a Toki Toki Entonces, en esta hoja de reboso voy a hacer las líneas Chequenme a lápiz para que ustedes comprendan muy bien el sentido de lo que es el lápiz Vamos a ver y a sentir bien todo esto Para que comiences a dibujar de la manera más perfecta que tú puedas Apulso, apulso, entiéndelo, apulso Nada de estar poniendo líneas de aquí para acá No, 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 eso está en el pasado, mis amigos El presente es esto No debes tener miedo cuando tienes que hacer líneas Tú tienes que sentirla Para que puedas así motivarte Y proseguir dibujando Muy bien, así lo estoy haciendo yo Es Toki Toki Este personaje que ya también ha salido en el juego de Dragon Ball Z Entonces, pues obviamente lo digo porque quiero que ustedes también lo puedan hacer así como yo Entonces igual Eso es Es Toki Toki Este pájaro Muy bien Lo estoy haciendo a ojo de buen cubero No estoy midiendo nada Únicamente lo estoy haciendo A ver qué tal sale así Esa es la forma de hacerlo a pulso No somos perfectos desde luego Pero podemos llegar Quizá a Intentar hacerlo Y eso es lo padre de dibujar ¿Vieron? Muy bien Miren las líneas desvanecidas Oh sí, muy bien Pues aquí Vámonos para acá Hasta este punto vamos muy bien Volverte JARO 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 пожindad así para que así vayan ustedes comprendiendo y tomando forma en sobre todo las líneas va muy grande, pero esta parte debe ser un poco más oscura porque así viene en el drag todo esto es a lápiz, ya después enseñaremos con tinta, como entintar desde luego esos son los bosquejos que salen de este gran lado que estoy haciendo parece el Morlax ¿no? el Warlax el Morlax ¿no? ¿Borlax? ¿quién recuerda ese personaje? ¿y ese viejo? el Morlax ¿no? el Morlax ¿no? me está yendo la hebra y colando en líquibor para el Mor börjar de instalar El Morax las líneas lo más para carácter Y ya está listo. hacia abajo, bien aquí, y en la garra, muy bien, así, bien, ¡Gracias por ver! Muy bien Y la pata que viene por acá Bueno, la garra que diga Toki-toki O sea, corazón-corazón Así lo pusieron En los estudios TOE Muy bien Toki-toki Igual aquí viene con unas trampas así Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Por Dios! ¡Toki Toki, amigos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Primera versión! ¡Primera versión! ¡Primera versión! ¡Primera versión! ¡Primera versión! ¡Primera versión!